El 18 de octubre Guatemala será sede de la primera cumbre regional industrial, la cual ofrecerá un espacio de encuentro para empresarios de la región y del mundo, interesados en compartir las tendencias en la generación de negocios y los procesos de facilitación del comercio. El evento inédito en su tipo también inspira que los MIPIMES y emprendedores encuentren en él una brecha de oportunidad para expandir sus intercambios comerciales con los países centroamericanos. La idea es generar un evento donde podamos compartir entre centroamericanos como una primera instancia, ampliarlo a la región mesoamericana, al sur de México y Colombia y eventualmente a algunos otros países también, para poder explorar oportunidades de negocio y estar también un poco al tanto de temas de la actualidad como temas de emprendimiento y podamos también generar una integración regional de una manera más eficiente, más efectiva desde la visión del sector industrial. Esra Orozco, viceministro de Desarrollo de la MIPIME del Ministerio de Economía, mencionó que el gobierno apoya este tipo de actividades debido a que el comercio interregional es muy importante, pues facilita el intercambio entre los países y el desarrollo de las nuevas oportunidades de empleos para los guatemalticos. El Ministerio de Economía está muy interesado en cumplir con la meta de la generación de un millón de empleos que el presidente Jimmy Morales ha dicho en repetidas ocasiones. Según el monitor global, cada emprendedor puede generar entre 5 y 10 empleos. En matemáticas simples, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Apoyar 200 mil emprendedores. Si cada uno va a generar 5 empleos, 200 mil emprendedores van a generar en su conjunto un millón de empleos.